Diccionario. Arroba diccionario. Reconocer, es un verbo que se utiliza para describir el acto de identificar o admitir la existencia, validez o autenticidad de algo o alguien. En un sentido general, implica la capacidad de distinguir y aceptar algo como conocido o verdadero a partir de señales, características o evidencias previas. Esto puede referirse a reconocer a una persona, un objeto, un hecho, o un logro, y puede involucrar tanto el acto de identificar algo familiar como el de aceptar y validar su importancia o relevancia. El reconocimiento puede ser una respuesta visual, intelectual o emocional, y a menudo implica un proceso de comparación o evaluación.